Música Yo soy Guillermo García Manzano, director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña y nací en esta ciudad de Oaxaca ya hace varias décadas. El antecedente más remoto es que este es el ex convento de los Siete Príncipes que en el siglo XVIII fue construido cuando le dieron autorización a las mujeres indígenas de poder profesar como monjas porque el financiamiento de este edificio fue hecho por los caciques de la zona para sus hijas que querían profesar. Así después de mucho tiempo se abandonó y fue vendido lo que es la parte del ex convento en el 1962 se obtuvo todo este predio que compró el gobierno del estado y entonces se hizo con la finalidad de rescatar, reconstruyendo este hermoso edificio de los Siete Príncipes. La idea era generar la Escuela de Artes y Oficios que cariñosamente se le conoció como Escuela de Artesanías Oaxaqueñas y aquí hubo un proceso interesante que al cambio de un régimen pues se abandonó la idea de la Escuela de Artesanías hasta que por fin en 1971 se creó la Casa de la Cultura Oaxaqueña que fue la primera que hubo en todo el estado y a partir de entonces ha venido teniendo una sucesión de actividades que se dividen en dos grandes áreas, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes, de las bellas artes y lo que es prácticamente la exhibición de todo lo que la Casa de la Cultura que produce en términos artísticos hace en escenarios para nuestros alumnos o para nuestros invitados. Un movimiento cultural muy fuerte en donde la literatura está presente, en donde es danza, en donde es teatro, en donde es artes plásticas y desde luego música con la enseñanza de múltiples ciencias.